Hola, acá estamos, continuando el ciclo de Recorriendo Museos de Nueva York, proyecto en conjunto con mi amigo Roberto Sabán y De Fogón en Fogón. Esperamos que disfruten de la visita que vamos a hacer en el Museo Whitney, un maravilloso museo en Manhattan de arte americano y de exposiciones temporarias de primer nivel. En este momento vamos a visitar una muestra muy interesante que se llama Vida Americana. Es una muestra de tres grandes muralistas mexicanos, Rivera, Orozco y Siqueiros, y cómo influenciaron, influyeron, perdón, el arte norteamericano de muchos maestros norteamericanos. Es una muestra muy interesante, con obras muy importantes, y donde los artistas latinoamericanos son reconocidos como artistas que influenciaron al arte norteamericano. Eso es muy importante. Así que disfruten de la visita, de esta muestra espectacular, que tiene un muy buen catálogo, y bueno, que disfruten mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!